estas casualidades que se da en los mundiales, en cualquier campeonato, con resultados históricos, porque que le gane Arabia, Argentina, que Japón le gane Alemania muchos pueden decir, oh, es una consecuencia es un trabajo que están realizando desde hace muchos años pero juegan cien veces hermano y Argentina le gana Arabia y Alemania le gana Japón, es la realidad usted está repitiendo lo mismo que dice Silvio Valencia está repitiendo yo no yo no vengo a subuniar ¡Ataquemotraca! ¡Ataquemotraca! O sea, o sea, Cris comparte que solamente ha sido un accidente nada más los accidentes por decir, mira, hoy Uruguay, como Corea del Sur yo lo veo más parejo a de repente una Alemania-Japón o una Argentina una Argentina-Arabia y hoy Uruguay ha tenido la posición del balón ha tenido dos disparos en el palo en el travesaño y ha tenido para ganar el partido o sea, la pelota entraba las dos veces y gana el partido y nadie hablaba de una supuesta victoria de repente sorpresiva ¡Ataquemotraca! ¡Ataquemotraca! ¡Ataquemotraca!